Dani es de estas mujeres femeninas que los hombres tratan como princesa. Los hombres en su vida le resuelven todo. Clic. Amor, ¿llevas suficiente dinero? Clic. Hija, yo te llevo y te regreso. Clic. Amiguera fácil, aquí está tu trámite. Veamos las tres cosas que ella hace para activar el deseo en ellos de cuidarla y protegerla. Número uno. Pasó de tener un novio que pasaba por ella y le abría la puerta con flores. Y se la llevaba de viaje cada 15 días. Y no solo pagaba las cuentas. Guarda el amor por cualquier cosa. Sino que le daba tarjeta de crédito. ¡Pom! A otro novio que hacía lo mismo. Pero todo en mayor medida. Más flores. Viaje más exótico. Estaba más pendiente de ella. Porque Dani, sin darse cuenta, activen los hombres uno de los botones más antiguos y animales que tenemos. Ella, sin buscarlo, se volvió un reto para él. Sí, pa, te quiero mucho. Bye. Listo, amor, perdón. Es que mi papá no me deja en paz hasta saber que estoy bien. Sí, ya vi que eres su princesa. Pero dímelo, ¿tu ex te trataba bien? Sí, no funcionó. Pero siempre me trató muy bien y fue muy lindo conmigo. Cuando su novio se enteró de cómo es la princesa de papá y de cómo la trataba su ex, despertó su deseo de competencia. Y ahora lo ve como un reto. Voy a mostrarte que yo puedo tratarte mejor. Porque como hombre lo último que quieres es que tu novia se acuerde de los buenos tiempos, cuando andaba con su ex o cuando nada le faltaba porque su papá se hacía cargo de ella. Él anhela que ella lo vea como el hombre que más la ha cuidado y que mejor puede protegerla. Así como a las mujeres les duele que la ex sea más bonita que ellas. A los hombres nos duele en el ego saber que tu hombre anterior te tenía mejor. La segunda cosa que ella hace inconscientemente es despertar su deseo por protegerla. El otro día le estaba asando unas carnes con sus amigos cuando ella le llamó, porque se quedó sin batería y no sabía cómo pasarse corriente. Él le dijo a sus amigos que regresaba en un momento. Y cuando le preguntaron por qué, ¿por qué no dejaba que ella lo resolviera sola? Él respondió, es que ella ya empezó a verme como su protector y no quiero perder eso. Si no voy yo voy a llamar a su papá o a su amigo o a alguien más. Yo quiero ser la persona a la que acude cuando necesita algo. Y es que ella refuerza este comportamiento, porque después de que le pasara corriente, lo abrazó, le dio un beso y le dijo, amo tenerte en mi vida, contigo me siento segura. Y esto es justo lo que él le anhela oír. Cada vez que le resuelve o la protege o actúa como un caballero, ella lo hace sentir como el hombre de su vida. Lo premia. Y ese sentimiento a él le encanta. Sentirse un hombre con ella. A sus novias pasadas no las trataba así, en parte porque sus novias pasadas no lo hacían sentir así. No activaban en él sus instintos masculinos. Pero con ella, por ejemplo, cuando va a un restaurante, ¿qué quieres comer, nena? Y le pregunta qué se le antoja. Ella a veces le contesta, me encanta cuando escoges tú, porque me relajo y como delicioso. Y entonces él inspecciona la carta en busca de la mejor entrada y la mejor ensalada y el mejor corte. Y pide un vino que haga buen maridaje. Y se esfuerza porque ella lo puso a cargo. Y porque siente que ella confía en él. Y él no quiere defraudar esa confianza. Dani sin darse cuenta, entrena a sus novios para que saquen su lado masculino con ella. Con sus acciones ella les dice, confío en ti, me siento segura contigo. Me gusta cuando estás a cargo porque puedo relajarme. Y ellos que añoran tanto sentirse así, para no perder eso, se convierten en el hombre protector y consentidor que muchas mujeres quisieran tener. Chécate esta gráfica. El punto de inflexión en mi vida sucedió a mis 33 años. Aquí todo empezó a mejorar cuando empecé a enfocarme en mis hábitos. Fue después de leer hábitos atómicos. Y me enoja no haberlo leído antes. La gente que lo lee antes de los 30 tiene demasiada ventaja. Descárgalo gratis ahorita. En este video te explico cómo. Gracias. Gracias por ver el video.